Polilingüe idiomas. El aprendizaje está en tus manos. Polilingüe idiomas. El aprendizaje está en tus manos. Polilingüe idiomas. Este canal está diseñado para poder enseñar a personas que no tienen las posibilidades de seguir un curso en la academia, en algún instituto o seguir clases particulares, ya que resulta un poco costoso. Yo en este canal voy a enseñarles de una manera diferente. Voy a enseñarlas a través de textos. Todos los idiomas que ustedes ven ahí les voy a enseñar. Voy a publicar un video cada semana de cada uno de esos idiomas. Y si es que todo va bien, aumentaré la cantidad de idiomas. Por el momento estoy poniendo los idiomas que tengo ya conocimiento, que ya he tenido la oportunidad de aprender. Es por eso que me considero un polígota. Pero siempre digo que alguien que quiera aprender idiomas nunca va a dejar de aprender. Siempre hay algo nuevo que aprender. Es por eso que creé este canal también, con el único fin de yo poder investigar todo lo relacionado a los idiomas y los voy a ir publicando para que ustedes puedan aprender. Y nada, enseñaré en este canal portugués, italiano, francés, alemán, inglés, ruso, catalán, chino, indonesio y esperanto. Y por supuesto, mi querido, querido, quechua. En cada uno de estos idiomas yo pondré textos con sus respectivas traducciones y sus respectivos audios. Así que también estos videos van a servir para personas que quieran aprender mi idioma, el español. Bueno chicos, quiero que este video sea lo más conciso y lo más breve posible. Espero que haya quedado claro más o menos en qué va a consistir este canal. Les invito a todos ustedes a que se suscriban y que podamos revolucionar la manera de aprender idiomas. Sinceramente, yo amo demasiado aprender idiomas. Gracias a ellos he podido conocer más de este mundo, diferentes formas de pensar y he hecho muy muy buenos amigos alrededor del mundo. Y espero que nosotros también podamos ser buenos amigos en el futuro. Ya que siempre es bueno conocer personas y siempre es bueno intercambiar conocimientos. Así, sin más que decirles, les voy a dejar algunas imágenes con algunas canciones de cada uno de los idiomas que ustedes están viendo. Así, sin más que decirles, les voy a dejar algunas imágenes con algunas imágenes con algunas imágenes con algunos imágenes con algunas imágenes con las imágenes con algunas imágenes. Y tiene que ser así, si mi deseo no tiene fin. Yo te quiero a todo instante, ni mil autofalantes van poder hablar por mí. No sé, nadie sabe la verdad, ni el cielo que nos guarda en el sur. No sé, nadie sabe la verdad. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!